Courtois, ¿qué pasa con Courtois? Los partidos de Copa han sido, él ha sido fundamental, lo es, ¿no? Sin llamar la atención, es un portero fantástico para el Atlético de Madrid. Hablamos de Diego Costa siempre, de Simeone, pero este Courtois con la seguridad en la portería. ¿Qué pasará el 30 de junio? Es la gran pregunta, la gran preocupación de los atléticos, pero por favor, disfrutadlo mientras tanto. Un portero que decide partidos es Estivo Courtois. Tanto en el aire como en la vuelta, el portero del Atlético está genial. Y hay que felicitar al portero. Aquí la verdad que ha hecho unas grandes paradas. Su actuación ante el Valencia ha sido clave. Bueno, he hecho dos buenas paradas, creo, en momentos clave. Humilde, pero uno de los mejores del mundo sobre el césped. Y por eso no pasa inadvertida su situación actual. A sus 21 años, esta es su tercera temporada cedida en el Atleti. El Chelsea lo quiere de vuelta, pero su futuro está en el aire. Desde su país asegura que está en contacto con el club londinense y que pronto se reunirá con Mourinho. Quiere resolver su futuro antes del Mundial, pero se planta. Con mi actual estado de deforma no voy a ir a ningún sitio donde sea una segunda opción. Así de claro, Mourinho lo quiere en el futuro, pero Thibaut no está dispuesta a ceder el suplente de check. Mientras su padre descarta alguna opción, él está feliz en el Atlético y las altas esferas a petición de Simeone se plantean hacer un esfuerzo para intentar ficharle. Su contrato acaba en 2016 y por ahora la decisión la tiene Mou. Veremos si amplía con el Chelsea, gana el pulso el Atleti o el belga cambia de aires.